Desde el momento que está en nuestro vientre, Él dice, mamá, yo te apoyo, yo te quiero. Lo más maravilloso es tener dos corazones en un cuerpo, dos manitos en un cuerpo. Es lo más maravilloso que el Señor nos puede regalar. Gracias a Dios porque estamos aquí, y también al presidente, porque lo está apoyando a nosotros, como dicen las embarazadas que estamos aquí, le dan estos pedajes, como dicen a los directores, aquí a la doctora que lo están viendo, y quisiera también, le digo yo, que todas las embarazadas que estamos aquí, y las que han venido, como dicen, celebrar el día de nosotros, pues, que lo estamos celebrando ahora, que el Señor las siga bendiciendo. Dar gracias a Dios, como decía la compañera, de todas estas mujeres que están embarazadas, por ser bendecidas, por Dios, por ser madre, lo grandioso que es ser madre. Estamos celebrando con una actividad festiva, el Día de la Madre, ¿verdad? Nicaragüense, que ha sido promovido por nuestro gobierno, ¿verdad? Por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, para transmitir alegría, ¿verdad? A entusiasmo, ánimo, a todas estas mujeres que pronto van a ser madres.